hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Yusin si este es un spill gas de reto de las décadas yo ya había hecho un vídeo muy parecido a este hace un par de meses se lo voy a dejar linkeado arriba porque realmente no recuerdo cuándo fue que lo hice hasta es con esta misma familia en ese vídeo yo les había explicado que primero había hecho este pero luego me arrepentí y dije no pero qué pasa con por ejemplo las personas que no pueden descargar cc por ejemplo las personas que están en consola voy a hacer entonces un vídeo en donde nada más sea con objetos o vestimenta que está en el juego como tal pero este es el vídeo original el og de cc gas para el siglo de 1800 o sea siglo 17 no hay dios mío siglo 19 que me pasa a mí el siglo 19 se me olvidaron todo en el siglo 19 esto es antes mucho mucho antes de la década de 1900 y muchos de estos cc yo lo usé con mi familia los bennett que fueron los fundadores del reto de las décadas todos los links que usé lo van a encontrar abajito en la cajita de descripción y también pueden ir a mi página web en donde van a poder encontrar digamos como una especie de directorio de todo el cc que he utilizado a lo largo del reto de las décadas al menos los que pude encontrar porque cuando yo empecé el reto de las décadas comencé a descargar como lo que después me olvidó guardar los links pero he intentado ha intentado conseguir la mayoría de los creadores porque mi página funciona más bien como un directorio no van a poder descargar nada ya sólo van a poder ir al link o sea le dan el link y van a la página de los creadores y de ahí lo descargan debo decir que cuando yo empecé a hacer este reto no había tanto o sea si había bastante cc pero no había tanto como lo hay ahora porque creo que este reto se ha hecho popular en los últimos dos años de verdad que cada vez son más personas que hacen este reto y es que de verdad es uno de los mejores retos que hay es muy divertido es algo diferente además de que puedes ir cambiando la década y puedes ir en alguna otra manera adaptando tus sims no solamente la vestimenta sino las costumbres a la cultura que tenía la gente en esa época obviamente que tú aunque hay reglas lo puedes como modificar y jugar a tu gusto por ejemplo una de las reglas que hay en el reto de las décadas al principio es que relaciones entre parejas del mismo sexo o hasta de diferentes razas no se podían casar pero esto es una de las digamos reglas que puedes obviar por completo aunque no estaba permitido por ejemplo en la década de 1920 aunque no estaba permitido esta clase de relaciones Katherine ella tuvo una relación con Nancy y ellas al final estuvieron juntas hasta el final de sus días entonces es algo que me gustó darme esa clase de libertades y además de que saben no importa en qué década estuviese no importa qué clase de restricciones la gente no le va a parar pelotas a eso porque cada quien hace lo que quiere y debería ser así en cuanto a su cuerpo mientras no lastimen a nadie mientras no le hagan daño a nadie pero a mí todo está bien y eso es algo que me gusta bastante de este reto además de todo el drama que se produce debo decir que en cuanto a la vestimenta mi favorita es de la década de 1920 pero esta década antes del 1900 hasta el siglo 20 es muy hermosa esos vestidos bombaches y con vuelo que son así todos pufis que es demasiado y los hombres como se vestían así todo de punta en blanco no es demasiado son demasiado buenos si me costó como conseguirles ese que recuerden es de los infantes por eso es que en este en este vídeo van a ver como mucha mezcla de ropita del juego pero también de CC porque en el momento que yo hice este vídeo sí sí me costó bastante conseguir y creo que hasta hasta cuando estaba jugando el reto de las décadas me costó conseguir bastante ropita así de décadas de los infantes que siento que son como que uno de los más olvidados en serio uno de los más olvidados pero ayer 120 episodios de reto de las décadas vimos y no puedo creer todo el camino que hemos recorrido con este reto más de un año yo no puedo creerlo de verdad no tienen ni idea de lo feliz que me hace y al mismo tiempo me pone como muy triste porque sé que muy pronto se va a acabar falta casi nada tal vez como unos 10 15 episodios y eso se va rapidito yo creo que no vamos a poder explorar el pack de high school con el reto de las décadas porque para ver Katherine cuando ella crezca sea juventud ya va a ser el 2020 y vamos a empezar con la pandemia y va a pasar más o menos como dos años en donde no van un año que no va a poder salir a casa y tal vez no va a ser tan fácil que al menos que ella consiga alguien y se enamore a través del internet pero no va a poder salir y tener citas como una persona sabes como lo que normalmente se hace pero tal vez podrías conseguir alguien por internet pero no nos vamos a poder ver sino como dos años después y va a ser un poco complicado y tal vez los hijos las hijas de Katherine podrían ir a la escuela pero es que no estoy como muy segura de que realmente podríamos hacerlo así que yo creo que no vamos a poder explorar por completo esta expansión con el reto de las décadas tampoco me desilusiona tanto porque vamos a tener una nueva serie en el canal pero igual me hubiese gustado explorarlo un poco estaba pensando pausar el reto de las décadas hasta que saliera la próxima expansión pero siento que esta expansión esta nueva expansión necesita como una serie especialmente para ella porque el reto de las décadas yo voy delante para atrás y me meto en la vida de los todos de las personas que están ahí y tal vez no va a tener tanto protagonismo la escuela como tal entonces por eso es que creo que nos vamos a ver y está bien no me preocupo tanto quiero más bien concentrarme en esta familia al final de este reto estuve pensando bastante que hacer si dejar morir la partida saben que Katherine sea la última heredera y que ella no tenga hijos no sé si eso es una regla no recuerdo muy bien pero no sé no quisiera como que la partida se terminase de esa forma posiblemente vamos a dejar algún heredero por ahí y luego en algún momento podríamos hacer una historia nueva con la familia y con los que quede mejor dicho de la familia estoy todavía como pensándolo y luego de que termine el reto de las décadas todavía no he tomado la decisión de qué hacer no sé si posiblemente continúe el reto de los 100 bebés como para terminarlo yo sé que yo ya iba casi más por más de la mitad pero me cansé me obstiné del reto de los 100 bebés entonces no sé no sé si mentalmente todavía estoy ahí esta familia que estoy haciendo acá ustedes ya la pueden conseguir en la galería no tienen el cc tiene son objetos de el juego pero la pueden descargar simplemente tienen que activar la opción de cc porque de alguna u otra manera se subió con algo no estoy segura con qué pero ya la pueden descargar y además se llama la familia Everlast me encanta ese apellido en fin espero que hayan disfrutado de este Spielcast y que la pueden descargar y que puedan jugar con esta familia recuerda que si tienes algún reto de las décadas etiquétame ya sea por tu canal de youtube, por twitter, por instagram, por tiktok me encanta ver el reto de las décadas de los demás mi nombre es Zizims nos vemos y nos escuchamos en un próximo video recuerda suscribirte si aún no lo has hecho dejarme un comentario abajo para llegar a muchas más personas y por supuesto dale like a este video mañana un nuevo episodio de reto de las décadas bye bye chau chau